Estamos realizando este seminario de cuerda con el maestro José Miranda, él es de la capital del país reconocido por toda su trayectoria en la docencia y como artista, como violinista que está trabajando acá con los instrumentistas locales de Encarnación y de todo el país que han venido a sumarse a este evento Ahora, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo es para que surja este evento que se está haciendo? Por iniciativa del maestro decidimos traer acá a Encarnación él viene haciendo esto hace varios años en la capital y la idea es convertir a Encarnación en un polo de artistas del interior y de la capital para lograr así la integración entre todos Ahora, podemos escuchar que hay mucho talento, hay mucha gente también involucrada la verdad que es algo muy bueno y que hace mucho también a lo que es la parte artística la parte cultural de nuestra ciudad que va sumando mucho y todo esto no es posible sin involucrar el apoyo de las instituciones tenemos un gran respaldo de la Municipalidad de Encarnación que nos está ayudando a albergar a todos los chicos, a trasladarlos a la universidad que nos presta el local para llevar a cabo y también los profesores del Centro Municipal de Arte y de la Universidad Nacional y la verdad que en Asunción vamos haciendo hace 16 años ya estos seminarios y solemos compartir con Adolfo en el encuentro de profesores y dijimos, sería lindo llevar a Encarnación ya hace años y por algún motivo no se da de repente hay que algunos alumnos tienen otras actividades entonces nos pusimos una meta de que este año sí o sí salga y fue todo un éxito vinieron gente de Asunción, de Luque, de Yaguarón, de acá, de la zona de Itapúa, de Misiones y realmente estamos muy contentos con la convocatoria y con el nivel vienen gente, muchos son músicos profesionales que quieren hacer un perfeccionamiento y en el concierto van a escuchar obras muy virtuosas para todo el instrumento para violonchelo, para viola, para violines y realmente estamos con mucha energía porque el grupo transmite eso ustedes mismos ya pudieron probar al entrar se siente esa energía de la gente joven que quiere hacer el arte con ganas que busca hasta el último detalle para crecer artísticamente ahora qué bueno también ir desarrollando estos seminarios, estos eventos, conciertos y demás sabemos que se pasaron más que nada los artistas y los músicos años difíciles en torno a lo que fue la pandemia, el COVID-19 y demás y de a poco ir juntándonos otra vez ir logrando desarrollar eventos, ir logrando desarrollar distintas cosas hacen mucho bien también a la ciudadanía, los artistas por sobre todo ir acercándose un poco más nuevamente a la gente Sí, la verdad es que esta salida de la pandemia trajo mucho entusiasmo de los niños y jóvenes entonces nosotros en la Asunción crecimos exponencialmente más de 100 alumnos nuevos y queremos realmente transmitir eso acá también que puedan tener ese mismo crecimiento que estamos teniendo allá y pasar nuestra experiencia, como te digo, hace 16 años estamos haciendo eso en la Asunción y no solo en la Asunción, tenemos estos tipos de seminarios hicimos en la Asunción, en Coronel Oviedo, en San Juan, en San Ignacio y en Ciudad del Este y en Ciudad del Este